Conoce todos los beneficios que tenemos para ti si decides estudiar música aquí en la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Te ofrecemos clases personalizadas con los mejores maestros e intérpretes en Colombia. Nuestros egresados ocupan posiciones privilegiadas en el ejercicio de los diferentes perfiles de un músico profesional. Te graduarás con los más altos estándares profesionales y artísticos que te permitirán acceder al mercado laboral. Nuestros egresados acceden a maestrías y doctorados en los mejores lugares del mundo, la gran mayoría de ellos con becas completas. Tenemos inscripciones abiertas, conoce todo el proceso en nuestra página web. No te pierdas esta gran oportunidad, inscríbete ya. ¡Suscríbete al canal!